Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el día de hoy, compartimos la historia de Maribel Jorge, Reconocida neumóloga, quien libró una difícil batalla de salud en contra del virus COVID-19, una realidad que le cambió la forma de ver la vida. Te invitamos a conocer más de su historia. Es una parte de mí que me gusta, me gusta lo que es comunicar, me gusta mucho la televisión. Tal vez lo heredé de mi mamá, que fue locutora, una de las locutoras más viejas que había aquí en La Vega. Yo soy una abogada frustrada. Lo que sí, yo sabía que quería ser médico o abogado. Tenía ese dilema, no sabía por cuál. Pero como me gustaban igualmente ambas, pero sí mi familia quería que yo fuera médico. Y me decidí por la medicina. Me quedé como médico general. Vamos a decir que perdí un poquito de tiempo, porque tú te acostumbras a trabajar, a ganar dinero. Pero un amigo me dio un consejo y me dijo, mira, cuando uno es médico general, uno hace un servicio más. Pero cuando estás haciendo la especialidad, hacen servicio menos. Y se me quedaron esas palabras grabadas. Y dije, voy a ver qué es lo que me gusta. No me gustaba la cirugía, no me gustaba la cardiología. Dije, déjame hacer medicina interna. Y luego en la medicina interna, pues tuve muy buenos profesores de neumología. Y me fui apasionando, apasionando. Y hasta el día de hoy no me arrepiento. Pienso que fue la mejor decisión ser neumólogo. Me gana nacida y criada. Bueno, el apellido de nosotros viene de Salcedo, Villa Tapia. Mi familia se crió ahí. Yo sufrí una enfermedad que se llama fiebre reumática. Pero yo entiendo que yo soy una hija predilecta del Señor. No quedé con ninguna lesión cardíaca. Nosotros venimos de una familia humilde. Yo fui una niña mimada. Pero fui también criada con mucha rectitud. Porque mi papá era militar. Y mi mamá decía, siempre me decía, el pobre tiene que hacer dos cosas. Honrado y excelente en lo que hace, no bueno. Porque bueno es cualquiera. Demasiado. Ha incidido en mi vida. Que creo que me he pasado. ¿Verdad? Sí, porque en todo lo que hago me exijo mucho a mí misma. Trabajo en equipo, pero me presiono. Porque siempre tengo que estar supervisando. Que todo esté perfecto. Me gusta mucho la perfección, la calidad. Me gusta que todas las cosas estén correctas y en orden. Y eso yo sé que lo heredé de esa parte de la niñez. Arrastró todo eso. Arrastré eso. En la universidad realmente fue una época un poquito difícil para mí. Y entonces esa fue la primera vez que me rebelé. Le dije, no, yo quiero estudiar en Ucamayma. Este, medicina y todo eso. Pero realmente mi familia no me podía pagar Ucamayma. Ok. Entonces lo que hicimos fue que por mis notas conseguimos un crédito educativo. Guau. Entonces ahí eso me estudió. Estudié medicina. Ahí aprendí a crecer. Irme y tenía que ahorrar el dinerito. Exacto. Que no daba mucho. Aprendí a pedir muchas bolas. Irme en bolas. Venir con los amigos. Wow. A llevarme la comidita. Porque quizás no podía mucho gastar allá. En esa época coincidió que mi mamá fue síndico de aquí de La Vega. Pasaron muchas cosas en ese cuatrenio que a mí como hija me la cerró mucho. Yo me había casado. Me gradué con mi primer hijo, con Juan Francisco. Wow. Yo fui a mi graduación con Juan Francisco de un mes. Pero nada, todo bien. El internado excelente. Mis compañeros me ayudaban y todo eso. Pero gracias a Dios y nos fuimos ahí acostumbrando, haciendo servicio por paga, como hacen los médicos que salen. Exacto. Exactamente. Haciendo servicio por paga, trabajando en la pasantía y todo lo que se podía. Como médico general aprendí mucho. Siempre he tenido esa parte de ver la medicina como algo de servicio. Social, de ayuda. Social y de ayuda. La neumología es la rama de la medicina que se encarga de las enfermedades de las vías aéreas. Que empieza en las vías aéreas superiores e inferiores. Que empieza desde la nariz y llega hasta los pulmones. Hasta los pulmones. Exacto. Esas son las partes que nosotros trabajamos básicamente. Puedo definir como yo la ejerzo. Ok. Con vocación. Con vocación. Claro, nosotros vivimos de esto. Exacto. Tenemos el tema de las aseguradoras, que son un negocio. Sí. Y viven de nosotros. Exacto. Ah, bueno, es un buen dato. Viven explotándonos. Es un buen dato. Y uno toma el seguro porque la mayoría de la gente necesita seguros. Porque la medicina es costosa. La gente no sabe también que hay muchas glosas. Por ejemplo, tú vas enfermo y yo entiendo como médico que tú necesitas ponerte un medicamento. Lo justifico. Pero el seguro dice que no. Cuando empezó el virus, empecé a investigar qué había, qué estaban haciendo y me preocupó mucho porque vi que no había medicamentos, cómo estaban tratando, la cantidad de gente que se estaba muriendo y cómo podía venir. Recuerdo que cuando se dio el primer caso, yo misma dije, por ejemplo, y vuelvo y lo digo en todas partes para que no lo vean más, que mi opinión personal, yo dije, caramba, ojalá. Ahora, si por mí fuera hubiesen suspendido el carnaval, hubiesen suspendido todas esas cosas que se hicieron, porque yo sé que eso va a traer un repunte. Y en los países pobres ha desnudado las verdaderas carencias que nosotros tenemos. Y sobre todo las carencias que yo personalmente entiendo que nosotros aquí más tenemos es en salud, pero sobre todo en educación. Yo pienso que nosotros todavía tenemos que dar educación y cívica. Existen muchos grupos sociales que podían haber ayudado en ese momento e ir educando a la población, hacer grupos y eso. Que después al final lo hicieron, pero que yo entendí que debieron hacerlo desde el principio. Y tratamos inmediatamente de poner esto en nuestro consultorio, de buscar las... No había en ese momento, porque el país al principio como que no se preparó. Y entonces también en todos los demás países había una escasez de todos esos materiales. Entonces empezamos a trabajar, ver como la forma en que nos íbamos a cuidar. Y sobre todo a estudiar, a ver qué hay de nuevo, cómo era el virus, cómo se estaba comportando. Ese primer paciente realmente llegó a mi consultorio porque tenía dolor de cabeza. No estaba... me había perdido el olfato y tenía un dolor muy fuerte aquí, baja espalda. Que es un dolor muy típico. Entonces en ese tiempo tú sabes que eso era terrible, la PCR y todo. Pero teníamos una amiga y eso. Y yo le dije, mire, como estamos en tiempo de pandemia, le voy a hacer como quiera el PCR. No podrás tú saber el drama familiar... ¿Qué fue para esas personas? No, no, para él, para él decirle que yo sospechaba que él tenía COVID. Yo le dije, pero vamos a hacerle una tomografía. Cuando yo vi aquella tomografía... ¿Esos pulmones? Esos pulmones exactamente con ese infiltrado y todo eso. Bueno, pues ya sí tuve que... había que dejarlo. ¿Cómo? Un desafío porque nosotros en ese tiempo no solamente teníamos a mano la hidroxicloroquina y la cloroquina y algunas cosas. Y... pero con Dios por delante, pues fuimos saliendo, saliendo. El paciente... ¿Lo sacaron? Lo sacamos. ¡Wow! No fue fácil trabajar la parte psicológica del paciente y los familiares, que todavía, todavía... Todavía, sí. Es una de las cosas con las que tenemos que lidiar con los pacientes. Como médico siento, por ejemplo, falta de educación, falta de responsabilidad de la población en cierta manera. Si tú no sabes cómo cuidarte, no puedes mantener tu salud. Eso es cierto. Y sin salud no podemos estar vivos. Eso es cierto. Pienso que nosotros los médicos tenemos una gran responsabilidad, no solamente en la parte de tratar el paciente, sino de la parte humana del paciente. Y hay que ayudar a los pacientes. Hay que ayudar, hay que ayudar. Y te lo digo como una sobreviviente de COVID. Yo soy a la hora que salía de mi casa, no la que llegaba. ¡Wow! Pero hubo un paciente que llegó, no sé qué era ingresar, pero yo insistí, precisamente por el hallazgo tomográfico. Y el paciente se fue complicando, 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 hasta que hubo que intubarlo. A las dos de la mañana me puse lo que había, me cubrí todo, fuimos y me enredé con todos los alambres del ventilador. Pero me caí, se me rompió el traje, me iba muy bien y todo, pero eso no hubo problema. El problema estuvo en que yo no me di cuenta que el guante también se me había roto. Y cuando me fui a quitar, me parece que me embarré, como digo yo. Cuando ya yo me estaba quitando el traje, que me vi la mano y me la vi, yo dije, aquí como que esto no está bien. Yo misma me puse en cuarentena, me caí, me dolía mucho las rodillas, duré un par de días en casa. Empecé a hacerme análisis, todo salía normal. Justamente cinco días más tarde, de buenas a primeras, amanecí con una ronquera. Me empecé como a sentir mal, hasta que un colega amigo, que no era neumólogo, nefrólogo, me dijo, yo pienso que tú debes hacerte ya una tomografía, porque aunque todas esas pruebas han salido negativas, porque como que yo te veo rara. Entonces me hice la tomografía y ahí salió que sí ya tenía un pequeñito, como decimos, infiltrado. Bueno, pues me quedé en mi casa, pero realmente al tercer día, sentí una dificultad respiratoria. Cuando yo me hice la tomografía, realmente, tú sabes que no es lo mismo, tú que te traten, tú sabes. Exacto, exacto. Cuando yo me hice la tomografía, que me acosté, me recuerdo la cara de la radióloga que hizo como... ¡Wow! Como, sí, la doctora Michelle, hizo como verdad. Y yo me paré rápidamente porque me sentía como en ánimo, aunque a pesar de que me sentía débil, con dificultad. Y cuando yo le dije, yo quiero verla, no me querían enseñar la tomografía, yo le dije, no, yo la quiero ver. Pero cuando yo vi aquella tomografía, prácticamente 17 días sumamente grave. Muy grave. Muy grave. Sí me pegué de Dios y le dije, solamente le dije, Señor, mira, si este es mi momento, perfecto, pero si tú quieres, dame una oportunidad. Que siento que me faltan cosas por hacer, si tú quieres. Entonces, ahí llegó un laboratorio. Yo fui la primera paciente en el país, que usé el Rende Civil. Bueno, pensaba en mis hijos, específicamente la... Yo digo la pequeña, pero ella tiene 19 años y que todavía está en la universidad. ¿Qué usted pensaba de ella? Pónchole, que todavía ella no había completado. Tú sabes que ella y yo nos parecemos mucho, peleamos muchísimo, porque somos igualitas. Pero realmente vivimos juntas. Que tenía una nieta y venía otra en camino. Mi sobrino, que son como mis hijos. Como que eran muchas cosas. Y además, esa falta de, como de dificultad respiratoria. Todo lo que los pacientes me decían, yo lo estaba viviendo, pesadillas, insomnios, oía voces. Todo lo que los pacientes, que yo a veces yo decía, pero los pacientes estaban poniéndose locos. Pude comprobarlo por mí misma. Entonces, yo me entré en un estado muy depresivo. Durante el internamiento fue muy, muy, muy depresivo. Muchos estaban preocupados porque decían, que me animara, que la cosa iba a estar bien, porque yo sabía que las cosas no estaban bien. Pero después, mucha gente oró por mí. No sabía que me querían tanto. Como que me desesperé. Yo le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a vencer esto. Porque yo sé que tú sí puedes. Y dale a ellos las ideas para que ellos puedan. Y ahí empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco, como a mejorar, a ayudarme ánimo. Empecé a usar las redes. Yo misma ahí, como Dios me ayudaba. Y eso me daba mucho ánimo, ver los mensajes. Pero te digo en verdad, que fueron los 20 días más difíciles de mi vida. Después de la muerte de mi mamá, que se murió. Esto ha sido lo más difícil. Claro, porque yo, o sea, sentía la muerte. O sea, me sentía que me espantaba el aire y todo eso. Entonces, yo era un poquito fuerte, un temperamento fuerte. Me gustaba, era muy recta. Por ejemplo, las cosas muy, a veces también, por ejemplo, si tú eras mi amigo. Y estaba muy involucrado en un proyecto. Y tú tenías un problema. Yo iba y me echaba un problema por ti. Porque tú eras mi amigo y toda la cosa. Y quizás tú no me respondías. Porque tampoco uno puede hacer nada para ir esperando que el otro te responda. Exacto, exacto. Pero sí decidí, o sea, vivir en paz. Y disfrutar el tiempo. Pero ahí sentí que, por ejemplo, tuve muchos sueños y muchas revelaciones. Para mí, que fue el doctor Rodríguez Céspedes, que le dio COVID. Yo fui a su médico. Y yo estaba orando. Y me dormí. Y vi en ese momento que Dios estaba visitando a mis pacientes. ¡Guau! Y entró justamente a la habitación del doctor. Y le puso la mano en la cabeza. El doctor estaba muy mal también. Y entonces, yo me empecé como a reír. Yo sentí que era un sueño. Pero yo estaba oyendo la televisión y todo estaba... Oyendo. Yo soy católica. Pero estaba oyendo a un pastor. A un pastor. Sí, a un pastor. Y entonces, pasó todo eso. Y al otro día, cuando yo llegué, encontré al doctor súper mejor. Y yo le dije a Andrés, pues podemos darte de antes. Y yo le dije, ay Andrés, tú no sabes. Que yo creo que fue un sueño, no sé qué. Pero yo tuve... Vi que el señor vino a visitarte. Y el doctor se derramó en lágrimas. Él lo cuenta. Porque él también... Él se suspendió y vio cuando el señor lo topó. Y le dijo que lo fue a visitar. El que tiene COVID casi no muere. Tiene mucho trastorno de los sueños. Yo estaba desesperada esa noche porque ella tenía muchas noches sin dormir. Muchas noches sin dormir. Entonces, su esposa oró en ese momento y dijo, hay alguien que está pidiendo que quiere dormir. Pero el señor le dice que ella no está para dormir. Sino para que ella dé testimonio en la vida de otras personas. Para cuando ella salga de lo que es de su tránsito. Y yo sentí que eso fue... ¿Derecho para usted? Y como que ayudar a otras personas. Y ahí decidí hacer una fundación que se llamaba... Que se llama Promesa. 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 Una promesa del señor de ayudar a esos pacientes. Porque yo toda la vida, William, he vivido en actividades de servicio. Exacto. Tú sabes, fue una lesión que Dios me dio de que tú en la vida no te tienes que andar peleando con nadie. Así es. Tú sabes, tienes que vivir la vida porque tú sabes del hoy y no del mañana. Solo tengo una cara. Odio la hipocresía. Lo que te voy a decir, quizás eso también me trajo mucho problema. Porque si yo te quiero decir, William, mira, esto es esto. Pero a ti. Doctora, ¿el virus le va a dar a todo el mundo ese? Es probable. Así de simple. Sí, tú sabes por qué. Porque primero no nos estamos cuidando lo correcto. No nos estamos cuidando lo correcto. Ayer vi llorando al jefe de la Organización Mundial de la Salud diciendo que le viene una pandemia peor. Porque necesitamos, como parte de lo que tú dices, un mundo de unidad. Tenemos que unirnos. Y esa es la parte que también no nos hemos reflejado. Este es el país de todos. Tenemos que unirnos como personas. Este es el momento en que la sociedad necesita de los mejores hijos de la patria. Necesita que nosotros aportemos, ayudemos. Que si hay una persona que necesita de algo, de una orientación, de una mascarilla. Porque nosotros estemos ahí para eso. Necesitamos unirnos. Y si no nos unimos, yo creo que las cosas no van a seguir bien. Pero yo tengo esperanza. Y hay que seguir ahora ampliando. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, si yo me pongo una vacuna ahora, yo no me la pongo. No se la pone. No, ¿por qué? Porque siento que cada, la vacuna tiene que tener su tiempo. Hay fases. Hay fases. Entonces, ¿cuántos tenemos? Meses. Y todavía la segunda fase puede durar de un año. La segunda fase, no tenemos todavía una vacuna. Soy una apasionada de mi trabajo y del servicio, sobre todo. Este programa llega a ustedes gracias a Multimuebles, Pintureca, Talleres Pérez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Gilberto Lisbolanco, Colchones Simons, Latino Service en la 49 North de la 9th Street Reading, Pensilvania, Salón Mirangel, Beauty Salón y Vapor Spa, Agencia de Viajes Marmolejos. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pintura es Tropical Plus. Es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambiente, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Año nuevo, casa nueva, renuévate y llévate todo lo que necesitas con tan solo 500 pesitos de inicial, con el quinientazo de Multimuebles. En Multimuebles llegó el quinientazo, aprovecha y compra, ahora en el quinientazo. Salas, comedores, juegos de habitación, estufas, neveras y lavadoras, hasta tu televisor. Llévatelos con solo 500 pesitos de inicial y cómodas cuotas a pagar. Visítanos ahora mismo, Multimuebles. Este negocio existe desde 2008. Mi mercado mayormente es internacional. Se diferencia en muchos renglones que llámese terminación, desde la hechura de la pieza hasta la terminación de pintura. El acabado de pintura tiene que ser una pintura de alta calidad, porque el mercado internacional es exigente. Anteriormente, antes de yo tener esta empresa, hasta la fecha, he estado consumiendo pintura de pintureca. He visto pintureca que me han dado un servicio 100% y no he tenido ninguna queja. Servicio de crédito y servicio de precio y servicio también de calidad en la pintura. Siempre tienen los productos que yo busco. Les invito a que pasen a ver estos productos y a comprarlos para que se lleven un producto bueno. Nuestros invitados reciben un vino de cortesía de Wine Melier. Síguenos en las redes sociales y disfruta de la gran variedad de nuestros productos importados, exclusivos de nuestra marca. Montarse requiere del respaldo de una agencia que te responda. Por eso, a la hora de elegir un buen vehículo, haz como yo. Visita The Johnny L Motors. Aquí encontrarás las mejores marcas, el modelo, precio y calidad que tú buscas. Y el mejor financiamiento del mercado, con el mayor respaldo de un dealer que tú conoces. De Johnny L Motors. Un dealer de verdad. En esta edición de hoy, con William Sánchez, conoceremos la historia de Rogelio Genao, actual senador de la provincia de La Vega. Genao empezó su vida productiva relacionada a las labores del campo, paralelamente con la labor política en el tradicional partido reformista, escalando diferentes posiciones, llegando a tener ya 34 años de labor política y como congresista. En hoy, con William Sánchez, Rogelio Genao, vamos a conocer más de su historia. Me siento muy bien, era una asignatura pendiente que teníamos en nuestra carrera legislativa. Después de cinco periodos, 22 años como diputado, aspiramos en el 16 a ser senador. No lo logramos, estuvimos bastante cerca. Y ahora, gracias a Dios, de una manera récord, si se quiere, con un 58% de la votación, ganamos los 699 colegios de la provincia de La Vega. Y obtuvimos una votación en cuantitativa de 98.970 votos. La votación más alta y que se haya ganado todas las mesas. Toda mi vida estudié con los salesianos, desde kinder. Yo tengo compañeros que son sacerdotes, el padre Juan Suriel y otros, que estudiaban junto con nosotros. Yo soy de una familia múltiple, o sea, mi padre tuvo varios matrimonios, del que yo soy es el último. Mi madre, Josefina, aún vive y somos cuatro hermanos, tres varones y una hembra. Mi papá fue político, fue presidente del ayuntamiento de Jarabacoa durante 12 años. Y era un servicio casi social el que se le hacía. Lo compraba con su dinero, los camiones para el servicio de recogida de basura. ¡Wow! Lo compró él y se lo pagaban como pudieran. Me atrajo la política. Además de mi padre, tuvo un hermano que fue también alcalde durante ocho años de Jarabacoa. Un cuñado que fue diputado. La política estaba en mi entorno familiar. Yo me matriculé en el ochenta y cuatro en un programa que tenía Ucamaima, Isa, en agronomía. Ahí me gané una beca y me fui a estudiar a Honduras, donde fue que me gradué de ingeniero forestal. O sea, fue una experiencia interesante. Es un país pobre, pero que tiene también un país, una importancia en términos forestales, de los más mayores productores de madera. Y fue algo interesante. También tienen grandes escuelas técnicas. Los aceraderos eran de los principales contribuyentes fiscales que tenía el Estado en ese momento. Y ahora que él decide, el cierre de los aceraderos, liquida el personal de los aceraderos, le compra las maquinarias y los equipos a los dueños y lo trata de ubicar a través del préstamo del Banco Agrícola en otras áreas de la economía. Fue una ley donde nosotros participamos. Se fundamentó principalmente en los decretos que crearon los parques. Mira, mi primer trabajo fue profesor en la Escuela de Silvicultura de Piedra Blanca. Tuve que asumir, ya mi papá falleció en el tiempo que yo estuve estudiando, tuve que asumir el negocio familiar que es el supermercado de reguero y llevaba a las dos cosas en principio. En el 90 choqué con la pared de la Constitución y cuando quise hacer mi primer intento, yo no sabía que para ser diputado había que tener 25 años. Yo tenía la candidatura, la tenía. Lo que no sabía es el impedimento constitucional, tengo que admitirlo. No desconocía el requisito constitucional y me choqué con eso. Esa fue mi primera votación. Me dijeron, no, pero bájate. No, no, he diputado y esperé cuatro años. Y en el 94 entonces logré por primera vez una curula en la Cámara de Diputados. La política absorbió, no absorbió. Inclusive las otras actividades privadas están relegadas a prácticamente nada. Yo soy un político a tiempo completo. La diputación en ese tiempo era nómina bloqueada y lo que hacían los partidos era que dividían entre los municipios de la provincia la candidatura, la número dos siempre le tocaba a Jarabacoa que era el segundo municipio y no tenía ningún contendor local al interior del Partido Reformista que siempre es militar. Entonces estaba prácticamente como candidato ya, no había nadie, ningún otro aspirando. Se asumía que tenía la candidatura. Primero de un solo color, lo full color había que hacerlo en Puerto Rico todavía en ese tiempo. No se imprimía a full color, a un solo color. Inicia un proceso democrático al interior, crea una primaria y nosotros ganamos la número uno en la primaria. Ganamos la diputación y fuimos el diputado más joven de ese momento. ¿En el 94? En el 94. Fuimos el diputado más joven del Congreso al llegar con 27 años. Nuestro candidato a senador fue César Arturo Abreu en ese momento. Sí. Después del fallecimiento de don Pedro y Tony no quiso, fue César Arturo. Y nosotros tuvimos un triunfo también. Se crearon las circuncriciones que todavía están por resolución de la Junta. Las circuncriciones no están por ley. No están por ley. O sea, eso la Junta lo puede quitar, cambiar, variar con una simple resolución. O sea, hicimos tres periodos ahí, ganando, estableciendo récord de votación, fuimos los más votados. En el 2010 nosotros obtuvimos un porcentaje tan alto que nos llevamos las dos diputaciones de las circuncriciones. Las dos. Las dos, las dos. 22 años porque había un periodo extendido. Sí, 22 años. 2010, 2016. Yo lo conocí, bueno, siendo niño, después empecé a tratarlo cuando mi hermano era alcalde de Jarabacoa. Hice una relación en principio con su hermana, con doña Enma. Con doña Enma. Y ella me introdujo con el doctor Balaguer y entonces yo hacía conversaciones frecuentes ya al presidente Balaguer presidente. Cuando él llegaba del palacio, él tenía una rutina que era que atravesaba la casa, la casa principal donde había sus hermanas. Saludaba a sus hermanas, a doña Enma, a una que ya estaba en cama, iba, entraba ahí. Y entonces había como una especie de estaciones. Cuando él llegaba, le ponían una persona. Cuando entraba a ver a Chichita, saliendo de Chichita, le ponían otra persona. Y cuando iba a entrar a la otra, le ponían otra persona. A mí me tocó el primer turno. El primer turno. El primer turno, entrando a la casa, a la casa principal. Yo tenía como 20 años. Dios mío. Como 20 años. Y esa primera conversación. Eso nos marcó, nos marcó profundamente. Porque el ejercicio del poder te obliga a tener contacto con todas las clases sociales para saber realmente lo que está sucediendo y cuál es la forma de darle respuesta a las situaciones. Yo me siento un buen padre. Yo lo disfruto mucho. Tengo ya cuatro hijos. Cuatro hijos. Cuatro hijos. El mayor, que es el diputado Rojo Alfonso, ya en su segundo periodo. El segundo, Ramón Rogelio, se inclinó por el comercio. Es mercadólogo y ha logrado también éxito en su carrera. El tercero es Javier Rogelio, vive en Santo Domingo, ya tiene 12 años. Y la más reciente es Maosefina Victoria. Nosotros esperamos grandes cambios. Y sobre todo, esperamos salir a la mayor brevedad de la crisis que ha generado la pandemia. Nosotros entendemos que Luis Rodolfo Vina del Corona va a ser un gran gobierno. El universo está aprendiendo a cómo manejarse. Lamentablemente lo principal ahora mismo es la pandemia. O sea, todos estamos impactados. Ya, fulano lo tiene, el otro lo tiene. Ya, Dios negativo. Nosotros hablamos de justicia presupuestaria, que es lograr mayor atención en términos presupuestarios para la Vega, en función de nuestros aportes al Producto Interno Bruto y nuestros aportes al Fisco. Lamentablemente, la Vega ha sido una cenicienta presupuestaria. Mira, el Producto Interno Bruto, la Vega aporta alrededor del 18%. ¿Y recibe de presupuesto aproximadamente? Es insignificante. O sea, últimamente la gran inversión presupuestaria que tuvo la Vega fue lo del Rito. Rondó alrededor de 2 mil millones. Eso se desarrolló en aproximadamente los cuatro últimos años porque se desarrolló el proyecto. La Vega no está recibiendo lo que paga. Nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros ahora mismo tenemos reclamos presupuestarios en el Santo Cero. Duramos con todos los diputados alrededor de media hora planteándoles todas las cosas que son la necesidad sentida y la necesidad planificada de la Vega. Nosotros estamos retomando la estrategia provincial de desarrollo. La insistencia de que se concluya de una vez por todas la presa de Guaygui como obra principal. Los acueductos de todos los municipios. Soluciones viales como el de el cruce de Soto, el llamado cruce de la muerte, el puente de Sabaneta, el puente de Vallacanes, la terminación del mercado público, la conclusión del recinto de la UAS. Aquí la construcción de un hospital materno infantil. La Vega tiene de las estadísticas peores de la región en términos de muerte materno infantil porque no tiene un centro. Se constituya, lo más mirando, en una nueva área protegida, sea parque nacional o otro. Por ley. Por ley. Está sometido, está sometido. Como se sometió en otras veces, pero ahora lo iniciamos por el Senado y ya está en estudio de comisión y esperamos que se concrete, que sea ya una nueva área protegida para que se descarta de una vez por todas hacer minería o cualquier actividad en esa parte. Sí legal, qué malo, porque eso contamina lo que debe de un mayor seguimiento de medio ambiente y salud pública sobre eso. Lo hemos reclamado. Voy a empezar por los últimos. Yo quiero expresar el agradecimiento y el orgullo que siente por la diáspora dominicana. Porque inexplicablemente, en un momento de calamidad universal, las remesas de los dominicanos hacia nuestro país han incrementado en un 37%. Se han aumentado, se están remesando un 37% más de lo que hacen normalmente. Eso habla muy bien. De nuestros dominicanos. Pero del sentimiento, de la solidaridad de nuestros nacionales que están en el extranjero con los que estamos aquí. Entonces tenemos que inclinarnos reverente ante ellos. Al resto, a los dominicanos que estamos aquí en suelo patrio, decirles que no pierdan la esperanza. Que sean optimistas y que estén seguros que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos, nosotros, ese gen, ese gen especial del dominicano, va a resolver esto. Vamos a salir bien, bien del coronavirus y vamos a volver a tener una vida normal. Que mientras tanto, en lo que llega a esa normalidad tan anhelado, sigamos el protocolo. Yo no soy de los que creen mucho que funciona lo del toque de queda. O sea, yo pienso que lo que tenemos que hacer es ceñirnos y ser más estrictos en el cumplimiento del protocolo, el uso de las mascarillas, el distanciamiento y todas las medidas de higiene que pueden decir. Hacerla parte de nuestra costumbre. De nuestra costumbre. De nuestra costumbre. Y que estén seguros de que esta nueva administración y este nuevo acto va a hacer grandes aportes a las transformaciones que espera la República Dominicana. En esta edición de hoy con William Sánchez, conoceremos la historia de Junior Torres, actual alcalde del municipio de Jarabacoa. En esta entrevista, nos cuenta cómo el destino lo llevó a estar en la política sin tenerlo en sus planes. Solamente basado en una vida de honestidad, seriedad y compromiso. En este momento, como máxima autoridad del municipio, combina equilibradamente una labor de servicio profesional y familiar. Hoy con William Sánchez, Junior Torres, vamos a conocer más de su historia. No, 44 años. ¿44? Sí. Ah, pero usted ve más joven que lo que es. No, no, realmente no. Realmente soy más empresario, el área técnico, profesional que político. Mi padre fue alcalde en la gestión 98-2002. No somos muchos, somos nada más tres. El único varón de la casa soy yo. Me involucré en su gestión, o sea, de cerca, con el ámbito de la política. Y realmente me gustó la forma y el compromiso social en que él asumió las respuestas del pueblo. Y eso un tanto despertó el interés mío para yo involucrarme. En esa oportunidad yo no me involucré de lleno, simplemente estuve en contacto. Yo estudié mi primario, secundaria en Jarabacoa, pero tuve que emigrar para hacer la universidad. El bachillerato siempre, el intermedio y hasta el cuarto bachillerato en el aspirantado salesiano. Yo estaba en el término del aspirantado, pero como externo, como estudiante externo. Ucatesi, ingeniería civil. Veía yo los topógrafos vestidos de caqui en aquel entonces, con sus gorras y sus equipos. Y yo le decía, mira, yo cuando sea grande, quiero ser como ese señor que está ahí. Dios me dio la oportunidad de poder estudiar y me gradué en lo que me apasiona, que es la ingeniería civil. Inmediatamente conseguí un trabajo recién graduadito en el proyecto Presa de Moción. Inyecciones en la fundación de presa para mejorar las propiedades físico-mecánicas del suelo. Nos trasladaron al equipo de ingenieros para la presa Los Toros de Asua. Allí entonces se presentó la oportunidad de yo trabajar con un equipo, con una empresa japonesa, que iba a ser un proyecto de escuelas. En el país entero y en Jarabacoa se iban a hacer unas nueve o diez escuelas. Una oportunidad soñada de yo volver a mi pueblo. Uno tiene la idea de, cuando uno sale a estudiar, de tratar de hacer una base económica para después, al final de sus días, ir a Jarabacoa a retirarse allí. Y venía a resolver un problema con el tema de edificaciones seguras, antisísmicas. Es una metodología interesante, innovadora. Aprendí también que ellos, esa gente son milimétricos, como nosotros decimos. Y aprendí también el tema estructural, vamos a decir, con las metodologías innovadoras que ellos trajeron al país. Sí, viviendas, edificios multifamiliares. Allí en Jarabacoa, el tema de las villas. Dice el niño mío, más pequeño, de nueve años, bueno, ya papi no es ingeniero, ¿no? ¿Cómo que papi no es ingeniero? Pero claro que es ingeniero. No, no, no. Ya papi lo que es síndico, ya no es ingeniero. Síndico. Ya hace aproximadamente unos siete años yo, de manera pasiva, siempre en el equipo técnico y profesional que apoya al partido, había participado. Nunca había tenido alguna aspiración política la primera vez. Si tú me preguntaras si hace once meses, para ser más exacto, yo tenía en mi mente aspirar a la alcaldía. ¿Tampoco? Tampoco. Siempre estaba aportando al partido, pero no tenía ningún tipo de aspiración, a ningún cargo, ¿no? Siempre uno critica las acciones de la persona que están encabezando en posiciones públicas. Nosotros tomamos la decisión de ver cómo poder, desde un cargo político, aportar las ideas en pro de innovar lo que uno piensa que podría funcionar. Veían en mí la posibilidad de poder representarlo. Se reservó la candidatura precisamente para el partido reformista. Y fue cuando, de repente, el partido está buscando una opción para proponerla como candidato y es donde se menciona mi nombre. Yo, de plano, dije que no. Y un tanto, quizá uno lo pensó bueno, pero si ya yo estoy involucrado en esto y decido iniciar una carrera política para quizá tener éxito en otra oportunidad, bueno, pues pensé en aceptarlo. Mi papá no lo vio tan mal la idea. Sin embargo, sí ya mi familia, mi esposa, mis hijos realmente no estaban de acuerdo. Inmediatamente salí del proyecto de los japoneses. Yo fundé mi empresa en Jarabacoa, constructora. Verdaderamente uno sacrifica mucho el tiempo de calidad que uno le dedica a la familia. Salí con la decisión. También me motivó mucho de que un grupo de empresarios de Jarabacoa vio con buenos ojos y favorable el hecho de que yo sea propuesto como candidato. Nosotros vemos en ti una garantía de que esto va a seguir en marcha y no nos vamos a detener en el progreso. O sea, eso fue una de las cosas que más me motivó a tomar la decisión. Estamos hablando de que la decisión se tomó en diciembre. En diciembre. Y las elecciones eran en febrero. Cuando yo tomé la decisión, la tomé con dos propósitos. O sea, vamos a tirar para adelante para tener éxito, pero si no, empezamos nuestra carrera para seguir tratando de obtener la victoria en el futuro. Exactamente. Tú vas a ser el alcalde de Jarabacoa. Yo le dije, pero espérate. Dice, de la forma en que nosotros te estamos evaluando tu posicionamiento permanentemente, tú llevas una línea ascendente sin detenerse. También fue un respaldo para mí el saber que yo iba a tener apoyo en ese sentido. Se gasta mucho, mucho, mucho dinero. O sea, entonces, uno poner en riesgo todo el patrimonio. En el trayecto me pude dar cuenta también que uno de los principales respaldos, vamos a decir, para aprobar mi propuesta a la alcaldía, fue la referencia de mi padre. Fue fundamental para el éxito. Porque la gente, de verdad, que con solo esa referencia de saber de dónde yo vengo, hijo de quién, prácticamente me abrió las puertas. En la gestión anterior yo participé en el Departamento de Planeamiento Urbano. Involucrarme yo en el tema de la municipalidad y del día a día, porque el Departamento de Planeamiento Urbano es un eje fundamental, vamos a decir, en el éxito de una alcaldía. También el tema del trato a los, vamos a decir, a los que solicitan cosas en el ayuntamiento. Si uno atiende toda esta demanda de cuida, lo más importante. Fue una juramentación en la cual solo asistimos las autoridades entrantes y salientes y el personal de la Junta que iba a tomar nuestro juramento. Prácticamente no hubo una transición en la cual uno pudiera organizarse. Tuvimos que asumir en medio de la pandemia y prácticamente reenfocar lo que nosotros teníamos planificado en nuestro programa de gobierno para atender lo que es la demanda del momento, o sea, desde el punto de vista sanitario. Lo primero que hice cuando me juramenté fue solamente quitarme la chaqueta blanca y irme al campamento de los obreros allá, de los recolectores de basura. Dotarlos de uniformes dignos y de material de protección. Como no elaboramos nosotros ese presupuesto, tenemos muchas limitaciones. Me sentí muy bien, lo expresaron, ellos manifestaron que nunca antes ellos habían tenido ese gesto de ningún alcalde. Porque generalmente esa gente permanece ahí gestiones tras gestiones porque nadie quiere trabajar ahí en ese departamento. Tenemos proyectos innovadores que de hecho ya lo estamos aplicando con el tema del urbanismo táctico. El urbanismo táctico es un modo en el cual tú rompes los esquemas tradicionales, por ejemplo, de señalización horizontal en las vías blanco y amarillo, que tradicionalmente se usa. Introduces unos colores, por ejemplo, para llamar la atención en cuanto a temas sociales en el cual tú quieres que la población preste su atención. He tenido la suerte de tener también un equipo joven, comprometido, que se identifica con lo que nosotros queremos vender, que es innovar para mejorar. Tenemos un reto por delante. Jarabacoa, y a propósito de esta pandemia, se ha presentado como un destino de salud, diría yo. O sea, nosotros los que somos de allá, de Jarabacoa, estamos acostumbrados a ver esa concurrencia masiva en época de Semana Santa. Ahora tú ves que todos los fines de semana nosotros tenemos todos esos visitantes buscando los atractivos ecoturísticos que nosotros tenemos en el municipio. Vamos a hacer todos los ayuntamientos una actividad para escuchar de los afectados posibles soluciones o flexibilidad o lo que sea para poderlo hacer una normativa. Nosotros podemos decir que Jarabacoa es una burbuja de cristal porque nosotros todavía... ¡Wow! ¡Qué bonito eso! ¡Qué bien! Porque todavía nosotros gozamos, gracias a Dios, de lo que es ese tema, ese control en este tema tan importante como lo que lo genera la seguridad ciudadana. A veces se aplican leyes y normativas a la ciudadanía y algunos no están debidamente informados. Nosotros vendemos un turismo de montaña y generalmente este tipo de movilidad en four wheel y en... Rompe totalmente el esquema. Este programa llega a ustedes gracias a... Año nuevo, casa nueva. Renuévate y llévate todo lo que necesitas con tan solo 500 pesitos de inicial con el quinientazo de Multimuebles. En Multimuebles llegó el quinientazo. Aprovecha y compra ahora en el quinientazo. Salas, comedores, juegos de habitación, estufas, neveras y lavadoras hasta tu televisor. Llévatelos con solo 500 pesitos de inicial y cómodas cuotas a pagar. Visítanos ahora mismo. Multimuebles. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pintura es Tropical Plus. Es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambiente es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es 0BOC. Para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambiente, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Nosotros los arquitectos somos realizadores de sueños. El color lo es todo porque es lo que le da la terminación final a esa creación, a ese sueño que tú estás llevando a cabo. Con Pintureca tengo muchos años. Creo que casi los mismos 14 años que tengo haciendo mi carrera. Uso su servicio por todo. Tienen todo lo que necesito en sus tiendas. Aparte de eso, son sumamente serviciales y el trato humano es grandioso. Siempre he contado con los servicios en Pintureca. Nunca he necesitado la garantía porque siempre me he cumplido. Quiero decirle a toda la gente de mi pueblo que usan los servicios de Pintureca, que vale la pena por todo. Por la garantía, por la calidad, por los buenos precios que tiene Pintureca. Y su gente, uno a. En 20 años, para comunicarte, muchas cosas han cambiado. Y hoy, como nuestro primer día, te ofrecemos el mejor servicio personalizado. Asesoría, variedad y nos reafirmamos como número uno en reparación y accesorios. Vía Aten, frente al mercado público. La Vega, representante exclusivo de Claro. Odalis Motors, avenida Pedro A. Rivera, número 53. Teléfono 809-573-5059. Odalis Motors, donde todo es más fácil. Distribuidor autorizado, Honda. Un espacio para armonizar tu imagen, relajar tu cuerpo, cuidar todo tu ser. Cosmética y cuidado personal, a tu disposición. De la mano, de los más altos estándares de calidad. Descubre el mundo Vavor, visitando nuestro exclusivo spa. Una experiencia de belleza integral inolvidable. Más de 40 años contigo. Mirangel Salón. Name y Vavor Spa. Zona Norte. Zona Norte. En esta edición de hoy, con William Sánchez, conoceremos la historia de Danibel Breton, conocida como la Barbie del acordeón. Su pasión por la música típica y su afinidad con el acordeón han llevado a lanzar formalmente su proyecto musical. Expertos en la música típica, quienes la han visto tocar, aseguran que estamos frente a una de las mejores acordeonistas del país. Una joven llena de sueños y, sobre todo, pasión y dedicación por la música típica dominicana. Hoy, con William Sánchez, Danibel Breton, la Barbie del acordeón, vamos a conocer más de su historia. Ese nombre me lo colocó un locutor llamado Agramonte de Asua y un primo amigo llamado Luis Breton. Entre ellos estaban comunicando qué nombre vamos a poner de Santiago Rodríguez. De Santiago Rodríguez, wow. Un campito llamado La Breña. Tuve una hermosa infancia, una familia totalmente funcional, siempre estuve ocupada, que clases de locución, que clases de contabilidad, que clases de todo. Ya que escuchamos música típica desde siempre, mi papá quería él aprender a tocar acordeón. No me diga, no. Y él contrató a un profesor, lo contrata para él, para él aprender, y él tiene ya como dos meses en el mismo merengue, ensayando eso. Y ya yo, en un momento, agarré el acordeón y ya yo me lo sabía más que él. Tú estás bromeando. Prácticamente es una enseñanza que no era para mí, pero la cogí yo. No recuerdo bien si era el diente de oro o el puente seco. Lo hice y eso se fue abajo. En la casa mía todo el mundo comenzó, ay, pero mira, ya toca, papi comenzó a apoyarme. Y siempre para él, y para mí ha sido un sueño elaborar este proyecto en grande, como lo estamos haciendo ahora. Aprendí a tocar acordeón, me fui preparando por mucho tiempo, estudio, derecho. ¿Estudia? Sí, derecho. ¿Derecho? Yo soy abogado de profesión también. Ya cuando estaba terminando la carrera, tomé una pausa para tomar el proyecto. Ok. Ya ahora llevo las dos cosas a la vez. Súper tímida. ¿Súper tímida? Es muy lamentable porque ni siquiera los estudiantes conocen sus derechos ya. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tres. En mi hogar, todos somos iguales. ¿De profesor? Es enferma con eso. ¿Con eso? Con la disciplina en ese entonces. Vi la necesidad de tener a alguien que conozca los derechos que tú tienes. Fuimos abusados, pero de los empleados. Se cometen injusticias cuando usted sale a la acera y alguien tiene alguna acción mala con usted. Es una necesidad de tener un contar con un abogado. Es como contar con un doctor. Así es. En algún momento lo va a necesitar. Eso es parte de las relaciones humanas. No sé, porque es que yo era como muy tímida y no estaba preparada, no tenía la banda. No tenía como lo que yo necesitaba. No porque no podía tenerlo, sino porque sentía que no era el momento de hacerlo. Y no íbamos a hacer algo que no se viera profesional. Bueno, en una tarima así ya grande, fue en el año 2010. Yo tenía como los mismos tres. Era una fiesta de ya el difunto Bartolo Alvarado, el ciego de Nagua. Yo ya sabía algunos merengues, me sabía el diente de oro, me sabía como algunos diez merengues. Hablamos con él para que nos dejara tocar. Dijo, claro que sí, yo la apoyo. Subí a tocar, toqué esos merengues, el ciego estaba contentísimo, se reía, me tocó las manos. Vio que el pelo la largo y dijo, oh, pero es una muñeca. Se amerita de mucha preparación porque estamos en un medio complicado, con un público exigente. Hay que tener dinero para poder hacerlo bien. Dos años y dos meses ya para el público. Y seis meses antes del debut, ese fue el tiempo de la preparación. Vamos muy bien, tenemos mucha aceptación. Nos están conociendo incluso mucho más que a otras bandas que tienen mucho más tiempo que uno. Para que la gente conozca a una mujer tocando, también es más fácil porque no hay tantas mujeres. Como hay hombres. Bueno, yo vivo en Santiago. Tú estás viviendo en Santiago, ok, muy bien, en Santiago. Una hora de maquillaje y buscar la ropa ya con hora y media. Hora y media. Valga la redundancia, proyección. Proyección. Calidad, elegancia, pero calidad musical sobre todo. Calidad musical. Sobre todo, sí. Es extraño. Y es extraño que yo lo diga, pero es un acordeón tocado, un acordeón macho. Las mujeres nos proponemos las cosas y las logramos si las aplicamos, si tenemos disciplina. Para una mujer hacer algo en el acordeón nada es imposible. Todo es posible igual, lo que puede ser el hombre lo puede ser la mujer porque es un instrumento. Y claro que la mujer pierde una fuerza en el momento en que se sube a unos tacones. El cariño. El cariño de la gente. Para mí es una gran satisfacción yo poder ver a una gente bailando y sonriendo y aplaudiendo sobre todo porque ya yo sé que le gusta lo que está viendo y yo hago las cosas para la gente, para que le guste al seguidor, para que le guste al merenguero, a todo el que se vaya a una fiesta mía, que se vaya de ahí contento. Esa es mi satisfacción. Todas las empresas reciben un apoyo y la música típica no está recibiendo nada del gobierno, nada de nada. No queremos una ayuda, queremos que al menos se nos permiten que en algunos sitios podamos tocar. Y yo sí que digo, si tiene la imagen y la presencia para estar, tiene que verse joven, tiene que verse bonito. Yo tengo que llevar a la fiesta a las mujeres unos chamacos que se vean bien, que me lo puedan enamorar. Porque vamos, claro, los hombres gozan la fiesta, pero las mujeres también. Porque me gusta lo que hago, porque lo encomiendo a Dios en el primer instante que piso una tarima. Antes de tocar y después de tocar, es gracias a Dios y a la gente. Le digo, Dios está aquí, señores, muchas gracias. Encomendándome y siempre me dicen, no puedes perder los valores que te hemos enseñado. Me cuida mucho de la vestimenta, que no puede verse vulgar nunca. Nunca lo voy a hacer. Uno ha tocado muchas fiestas en dos años y ha pasado de todo. Pero a mí nadie nunca me ha llegado a tocar. Siempre tengo mi seguridad propia. Nadie se me puede pegar, nadie me puede acercar. A menos que yo vea buenas intenciones. Le digo, pero venga, una foto, lo que sea, todo chévere. Yo siempre me gusta tener el contacto con el público y uno siempre mira a quién puede acercárselo o no. Una niña, 22 añitos, 23 ya. Yo no lo digo si tengo o no, porque todo depende. Está en promoción un nuevo tema llamado A pesar de todo. Y es un poquito fuerte, la canción es como triste. Y a la vez es como ya me alegré, ya terminé, ya todo bien. El merengue típico, tradicional, me encanta. Y las canciones mías, todas me gustan. Para yo cantar una canción, primero, o tiene que ser mía o yo la elijo. O la elegimos en conjunto. Entonces me gustan todas. Lo tomo muy en serio. Ambas carreras para mí son muy serias. Que es complicado llevar a las dos, pero... Muy complicado. Ese es mi hobby. Yo creo que ir al campo, ir a Santiago Rodríguez me gusta. Me gusta la comida. Yo quiero llevar a mi música a escenarios internacionales que todavía los grandes no han llegado. En específico un escenario, no te puedo mencionar, pero hay países donde no se conoce de esta hermosa música que tenemos nosotros. Así es. Yo siento que nosotros estamos haciendo un buen trabajo por la música típica. Estamos avanzándola porque estamos haciendo cosas diferentes, estamos trayendo aportes. La música típica se ha visto estancada, pero nosotros estamos haciendo un gran trabajo para sacarla donde está. Yo espero que eso se dé. Con Giovanni Polanco, el prodigio. Ay, con el prodigio. Fefita la grande. Con Fefita. Ese ya es lo que yo más deseo. Bueno, a los jóvenes en general, pedirle que por favor tratemos de tener los valores que existían antes, que es posible. No dejemos que el mundo se pierda y no veamos las cosas malas como normales. Igual a los que quieran emprender, o que tengan sus metas, la disciplina. Sí. Arroba la Barbie del acordeón. Y muy orgullosa de mis seguidores. Es verdad. Claro. Se han convertido como una especie de familia. Claro que sí. Qué chulo. Definitivamente sin el público uno no es nadie. No.